No sé por qué no jugaste. Cuidado, ¿para qué? Sammy y Moro estaban comiendo, ahorita creo que ya terminaron y se fueron allá a estudiar un rato. Espero. Espero que estén estudiando, esos nos dijeron. Yo no huelo nada. Ah, déjeme ver. La ahorita viene a adoptarme plug, dice Carlos Martínez. Hola, quiero jugar a Ayer, Noel, pero dices que no puedes. No encontramos a nadie, yo y Rodrigo. No hay nadie, aquí tampoco, ya nos cambiaron de mapa. Parece una isla desierta. Ay, hay tres muertos, había 18. Ay, había alguien aquí por aquí. ¿Quién es? Alguien por aquí atrás, viene alguien por atrás. Nadie se mete con mi papá, dice, no sé, o con mi mamá. Ay, ¿quién es que nos está disparando? No puede ser, venimos cuatro chicos malotes y nos están haciendo correr. Ay, me estás dando, Rodrigo. Quiere Tim, el Erlanidoni, quiere Tim. ¿Quién es? ¿Con quién va? No sé si quiere a Rodrigo. Tim. Oh, qué miedo, ese quién era, que estaba bien locote. Allá cayó una caja, allá cayó una caja. No me mates, Elanidoni, vamos por la caja. Corre, Rodrigo, una caja. Corran, corran, una caja, una caja, una caja. Maten a la de la caja. No, 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 una caja, una caja. Y saca un humo rojo. Ahorita me casan ahí. Así caminando, ¿por qué te vas en el auto? Porque es que no sé si tengo timono. No, déjenme, casi me matas. Oh, ya te hubieran matado. Espérense, espérense para grabar lo de la caja. La caja. Ya, nos dieron un mega sniper. Open con F, dice que la abras con F. Sí, te dan un mega sniper. Ah, ya, me dieron una de estas pistolota. Ah, me dieron un mega sniper. A mí también, ¿ya la tienes también? Sí. ¿Y cómo haces la mira? Con la Q, ¿no? Creo. No, primero tienes que apretar la primera persona. Ah, ok. Y después la Q. Y después la Q. No sé quién estoy viéndole la cabeza aquí, pero bueno. Ah, dice presiona Q. Ah, pero estoy en el auto, o sea que no sé. Ah, vi pasar a alguien, ¿eh? Alguien venía por atrás de nosotros, chicos. Mejor le hubieran dado, le hubiera agarrado. Me avisan si viene alguien porque estoy viendo con el sniper, ¿eh? No la voy a ocupar. Hasta me traicionó, por eso estoy acá. ¿Lani Doni traicionaste a Lani Doni? Yo no te traicioné, Lani Doni. No manches, pa. No, yo no te traicioné. Yo no te voy a traicionar, te lo prometo. Ah, bueno, fue en el primer juego, ¿no? En el que gané. Ah, hace rato, ¿no? En el que... Sí, en ese a lo mejor sí. ¿Ya se acabó el gancito? Pero eso fue de cuates, ¿eh? Me queda una mordida. Una mordida para los dos y ya, Micho y Micho. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí. No, 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 no. Tenemos la boca llena. Osa, vas a morir, esa sangre fría. ¿Quién dijo? ¿El Lani Doni? Rodriguito. Mataré a Asa, dice el Lani Doni. Chicos, ¿escucharon eso, equipo? Vamos por Asa. Ya escucharon eso, equipo. Me quieren matar. Vamos por Asa. Y todo su equipo. Ya nos dieron los de estos binoculares. Ahí está Strombol, cuidado. ¿Dónde, dónde? ¿Y con su compa? Ahí estaba Strombol, perdón. ¿Lo mataste? Perdón, Strombol, perdón. ¿Lo mataste? Sí, y a su cuate. Y también a su compa. Adiós. Eso es lo que queríamos, basura. No manches, ¿te lo echaste con el hacha? Yo me eché con el hacha a Strombol, lo que estaba volteado. No manches. Strombol, perdóname, hermano. Sangre. Sangre de mi sangre. Y se echaron a los dos compas. Te confundí con Klau por el pelo largo. Ay, no es cierto. Ahora que te confundió. No manches. Yo maté a Death y yo maté a Strombol. Maté a Death. Híjole, la revancha. Dice Death XD. XD, XD. Sí, porque mi Death andaba abajo. Abajo, dice Strombol. No, matontos. Denme robux. ¿Tontos? ¿Por qué no dices tontos, amiga? Se mamú, dicen por aquí. No me van a matar, chicos. No me van a matar. Aquí hay unos.